Noticiero El Vigilante Ganándose la vida como ayudante de bus se encontraba Víctor Manuel Quiñones de 33 años de edad, cuando un criminal lo mató a balazos en el kilómetro 15 sobre la Roosevelt, zona 3 de Misco. Fue identificado por sus compañeros de bus, Carlos Franco Romero, quien dijo que solo se escuchó cuando le gritó, se había atrasado la extorsión y le disparó. Él trató de ayudarle, por lo cual no pudo ver al sicario únicamente que vestía un sudadero con capucho de color gris. El paso estuvo complicado. Mientras la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público trabajaban en la escena criminal, familiares lloran desconsolados al ver que su ser querido quedó tendido en el lugar.